¿Tú crees que hay que tomar charaña, charaña, perdón? ¿Como piso? ¿Como piso? El acuerdo de charaña, charaña, como piso. ¿Cómo piso? Era un canje territorial. Pero un canje tripartito ese. Eso, sigo creyendo y eso, bueno, qué bueno que tengamos minutos para explicar. El tratado del 29 establece que todo lo que se haga en un cierto territorio pasa por Perú y por Bolivia. Y yo sigo creyendo que Humala en esto ha jugado a Chueco, a Bolivia. Y Humala le da una explicación a los bolivianos. Humala hizo campaña diciendo que iba a ser distinto al resto de las administraciones peruanas. Y Humala, a mi juicio, le ha hecho trampas, no a nosotros, a los bolivianos. Porque lo que ha hecho, al meterse con nosotros en la Haya, es salirse de la posibilidad que tuvieramos una solución histórica los tres juntos. Ahora, yo creo que a Bolivia, hoy día le ha quedado claro que el problema es más bien Piñera que el pueblo chileno y que el problema es más bien Perú que Chile. Perú es la que ha bloqueado históricamente la solución porque quizás a Perú le obsesiona ser fuera del vecino nuestro. Y yo quiero criticar en esto a los políticos nacionalistas, chauvinistas que tenemos en estos tres países. Que usan la política externa para marcar territorios políticos. Yo no lo hago. Y creo que la integración es prosperidad para Iquique, para Arica, para el norte. Y estoy seguro que el camino que proponemos va a tener más éxito de lo que se cree. Marco Riquier, muy buena noche y gracias por estar aquí en Televersa Cero. Besos y abrazos.